Buenos días Comunidad Generista, una vez más nos encontramos en la iniciativa de nosotros como representantes del Comité del Periódico Virtual de entrevistar esta vez a un padre de familia de un perteneciente de estudiante a la Banda Sinfónica de Huachucán. Profesor Luis Pantoja, es muy grato para nosotros que usted nos haya brindado su espacio y para poder que nos responda unas preguntas. Muchísimas gracias, con muchísimo gusto, muy amables por tenerme en cuenta. Bueno, muy buenos días profesor. En esta ocasión quiero preguntarle sobre la satisfacción que usted tiene al ver que su hijo pertenece a la Banda Sinfónica Juvenil de Huachucán. El grado de satisfacción, Juan José, mío, como de todos los padres de Romilla, es enorme. Uno por los alcances que ha tenido nuestra banda en torno al recorrido que ha tenido en Samaniego, en Anapoima con Dinamarca, en Paipa, hace poco que estuvimos. Y entonces en poco tiempo creo que hemos llegado bastante lejos. Pues es tan bueno, es tan importante, ¿no? Frente a eso, la gran satisfacción también mencionar. De que es tan bueno, tan valioso la cuestión de los valores que nuestros hijos están desarrollando con este proyecto. Tal como la puntualidad, el compromiso, la responsabilidad y esos entre otros. ¿Qué le incentivó a usted como padre de familia que su hijo fuera partícipe de este gran proyecto como es la Banda Sinfónica de Huachucán? Muy valiosa la pregunta también. Señorita, a uno lo incentiva, lo motiva el solo hecho de decir que uno de sus hijos va a cumplir un sueño que tal vez uno no lo ha alcanzado hasta ahora, como es el de interpretar un instrumento musical. Y más allá que eso, insisto, en la cuestión de los valores, en la formación, ¿no? En las actitudes mismas. Entonces, yo creo que eso es bastante importante. El otro hecho también, ¿no? Que tiene que ver con nuestros estudiantes y nuestros integrantes de nuestra Banda Sinfónica y Fanta de Huachucán. El hecho también de conocer otros músicos, conocer otras actitudes, conocer otros lugares. O sea, eso es bastante importante, bastante valioso. ¿Cuál fue la colaboración que tuvieron por parte de la alcaldía y de la gobernación para que este proyecto surgiera de tal forma al punto de que ustedes han llegado, de dejar en alto a Huachucán? Qué interesante también la pregunta, Juan José, porque me da la oportunidad para agradecer, ¿no? Empezando por nuestra alcaldía municipal, la señora alcaldesa, un apoyo enorme. Los últimos años y desde que comenzó este proyecto, yo creo que ya desde que llegó a ser alcaldesa de este municipio, ha venido dando un apoyo importantísimo. Uno, con la vinculación de nuestro profesor Juan Carlos, el director de nuestra Banda, un gran director, una gran persona. Otro, también nos ha apoyado en la cuestión del vestuario o la vestimenta que nuestros niños, nuestras niñas jóvenes y señoritas llevan a los diferentes encuentros que ellos tienen o concursos. Lo otro, a nivel departamental, Juan José, el apoyo, pues llegámoslo así hasta donde yo lo conozco, ha sido por lo que Huachucán con su banda sale a representar, no solamente a Huachucán, sino a todo el departamento de Nariño. Por dos ocasiones, reitero, en Anapoima y Paipa. Cada año, pues yo entiendo que más o menos aproximadamente con 5 millones de pesos. Pero sí es valioso dar a conocer también las dos siguientes situaciones. Una, el Ministerio de Cultura que nos viene apoyando enormemente para la vinculación de talleristas y digamos para la misma logística, el mismo manejo que se da en el interior de una banda sinfónica. Otra situación, Juan José, que permítanme por favor manifestar, tiene que ver con el agradecimiento, ¿no? Por esa gran colaboración de la comunidad de Huachucán. Hace poco estuvimos visitando el sector comercial. También golpeamos puertas de amigos, familiares, pues no, previamente a la participación de nuestra banda en Paipa. Y la respuesta fue excelente, fue enorme, fue muy valiosa. Entonces, insistir desde este escenario también, Dios le pague para todos. Dios le pague por creer en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Bueno, Profe Luis Pantoja, le agradecemos por el espacio brindado y por habernos respondido a las preguntas con todo ese entusiasmo y colaboración. Muchas gracias. A ustedes por tenerme en cuenta nuevamente. Dios me los bendiga, los sigan adelante. Y muchísimas gracias al Comité, al área del lenguaje que ha liderado este importante proyecto como es el periódico, ¿no? Institucional. Muchas gracias. Muchas gracias.